Mi esposo falleció en aquello, ya tiene 14 años que falleció. Entonces estaban escuchando que estaban hablando de los milagros. Ahora, yo quiero decir que yo soy un milagro viviente, porque hace apenas cuatro meses que gracias a Dios estoy viva. Gracias a un milagro, no algo inexplicable, porque yo estaba en mi casa, trabajaba, tuve un accidente de trabajo pequeño, pensamos que me dieron días, total que tuve que tener reposo por una torcedura de pie. El día que se me acaba la incapacidad, a mí me da un dolor, un piquetito en el estómago, y ese en la madrugada era un dolorzote, amaneció y era peor el dolor. Fue el doctor, con similares, no señora, que es el apendicite, que es la bicicleta, que es una hernia y no sé qué tanto, pero en esa otra vez, en la noche que a mí me da ese dolor, yo decía que era un ovario que se me cayó. Pero entonces, Julio, lo raro es de que yo me voy a un doctor Simi, me dice que tengo que hacer urgente operación, me regreso, llevo a mamá a hacer unas compras, la llevo a la casa y le digo, ¿sabes qué? Vamos a un seguro, y con el médico que yo trato, dije, ¿y si me van a operar? Pues me mandan a Monterrey. Me van a dar los camiones, nos vamos tranquilos. Nada, Julio, que es dolor intenso, intenso, intenso. Yo con el doctor, y el doctor me dice que sí, es muy joven, es muy joven el doctor, que sí, probablemente sea la bicicleta, una hernia, total, igual. Suponían, porque no, en ese momento no se podía hacer más. Entonces, el doctor es muy joven, creo que recién graduado, y le habla a su maestro. Su maestro le dice que si cualquiera de las cosas que sean, yo tengo para llegar de aquí a Nuevo Laredo a Monterrey son tres horas. Entonces, yo tengo para, me dan de vida para que yo llegue y no se me reviente la bicicleta, lo que sea, le dan a él para que yo llegue y me opere, le dan una hora, veinte minutos, máximo nueve y media, yo tenía que llegar. Pues bueno, no te hago cuenta de largo, nos fuimos, me tuvieron que ir en la ambulancia, en el discurso del camino nos avientó un tráiler, se cae, pasan las, donde está el 26, todo eso, se cae la pluma, le pega el vidrio a la ambulancia, se golpea el médico, y van diciendo, total, algo horrible, horrible, que nunca en mi vida me había pasado. Sí. Total, llegamos a Monterrey como tipo película, llegamos a la ambulancia, doctores y doctores, se baja, se baja mi mamá, yo veo que bajan a mi mamá, que es la que me acompañaba, y me bajan a mí, fue lo único que yo vi, muchos doctores como las películas, esperándome, enfermeras, cuando yo reacciono ya estoy adentro en el cuarto de urgencias, ya me estaban haciendo los análisis, preguntaron, me hicieron muchos análisis, en menos de dos horas, muchos, muchos, entonces me diagnostican, de así de la nada me dicen que tengo sídria. Ah, caray. Entonces imagínate lo que pasó con mi cabeza. No, pues, no, cañón. Algo muy fuerte, entonces se va y en otro doctor, mientras está ese doctor que me dice que llega el otro, y me dice que es una corta infección, llega otro y me dice que es, me dijeron, en ese, ya creo que ya habían pasado, perdí la noción del tiempo, pero me dijeron que tenía, no sé cuántas enfermedades, pues me mandan a hacer un ultrasonido, y total, salgo de ahí, no me lo pueden hacer, porque no se deja, no alcanzaba, me lastimaba, me sacan de ahí, y que me ocurrieron los riesgos de meterme a hacer un TAC, de emergencia, pero el médico que tenía que estar ahí, se desmaya, se desmaya, y no sé qué le pega, y se queda internado peor que yo. ¡Qué loco! Ajá, entonces corren, y llega un doctor muy joven, y dice, es que me quieren volver a hacer un ultrasonido, otro doctor, este, le nombró un ultrasonido vaginal, con cámara, o otra cosa, entonces, este doctor, lo intenta hacer, pero me lastima, entonces el, el doctor joven le dice, que no, porque si yo tengo algo feo, me lo va a reventar, cuando hacen el ultrasonido, a la fachurana uno, y me saca corriendo, y me vuelve, entonces le dice, es que no se puede hacer el TAC, porque el doctor no está, total dice que él toma el riesgo, me meten a hacer el TAC, me voy, bueno, salgo y llega, y me dicen que, ya estaba otra vez allá, afuera, no sé ni dónde, ya no te puedo decir ni dónde, pero, ya estaba yo en las camas, entonces, vuelven a llegar otros doctores, diciéndome que, que ya habían descartado con otros estudios, que no, que no era sida, no era infección, no era, no eran, no sé cuántas cosas. ¿Qué responsables de cómo decirte las cosas así, y luego decirte? Sí, pero es que todo era una emergencia, o sea, es como, no, 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 pero no es irresponsable, te voy a decir por qué, porque yo iba consciente, y yo siempre le dije a los doctores, sea lo que sea, me lo digan tal y cual, ok, yo soy así, no, 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 no me suavicen las cosas, porque me las suavicen, me da miedo, entonces, me lo dicen, sí, 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 me asusté, todo me asusté, porque me dicen que tengo eso, tengo el otro, bla, 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 entonces, ya después viene otro doctor, ese que me hace un TAC, y viene y me dice que no es, no es sida, no es bicicleta, no es ninguno de lo que, de todo lo que me hicieron, no era nada, ok, nada de eso que tenía, pero me dice, pero si hay un pero, y yo, ¿qué pero? pues que tengo un tumor, tengo un tumor, y ese tumor es muy, 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 muy grande, que ni, ni siquiera un TAC puede detectar, no detectó, hasta que tamaño y longitud tenía ese tumor, y que es muy, muy, muy grande, y pues, las esperanzas no eran, no eran para, no eran buenas, ya te imaginarás, ¿no? Sí. Creo que eso fue lo más difícil escuchar, y que si estaba, es, que me preparara para todo lo que venía, y que si estaba lista, no, pues de lo que adelante doctor, ¿segura? Dice, sí, mi hija viene algo muy fuerte, por lo que viene, que te imaginarás, todo en un momentito, ay, wow, total que, yo lloraba por dentro, y por fuera me reía, porque no puedo, no, soy una mujer que no puedo llorar, o sea, no puedo, tú me dices algo malo, y yo me río, pero eso, es como que algo que me ataca, así, como que mi nervio, mi miedo, me traiciona, entonces, ya me dicen que es, es un tumor, bla, 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 que el cirujano no se encuentra, el especialista que es un opólogo del cáncer, no se encuentra, bla, 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 pero que tiene que llegar al otro día, total me prepararon, llega el doctor al día siguiente, y dice que, que sí, que es un tumor, y que el especialista, me tiene que operar en emergencia, necesito sangre, todo, te imaginarás que era un cuadro que se miraba, y yo decía, muy bien dicho, yo dije, Dios, si es tu voluntad, gracias, que sea lo que tú quieras, no lo que yo decida, pero solo te pido, que si no es así, dame la señal, dame algo, dime algo, porque, creo ya no podré, que era, era un cuadro ya, muy feo lo que se miraba, estando yo ya en el hospital, y mi madre en un lado mío, entonces le dije, que nada más me diera una señal, y que solamente le pedía una cosa, que si yo, ya era mi tiempo de irme, me diera permiso, le dije, dame permiso, de que llegue mi papá, mis hermanos y mis hijos, mis nietos para verlos, lo único que te pido, que me des esa oportunidad, no te pido más, solo que lleguen y verlos, entonces pasa, me dice, ya va a entrar, va a entrar el siguiente cirugía, pero mañana, antes de que lo podamos, necesitamos donadores de sangre, no pudieron llegar mis familias, a tiempo, entonces, yo ya estaba, yo iba con una anemia, no sé, nueve, diez grados, no sé cuánto, total, me dijeron que ya hubo una anemia bruta, entonces, pues, sacaron la sangre, me la ponen, ya luego ellos fueron a reponerla, entonces, no, no me vas a creer, pero, como me iban a operar el siguiente día, me pusieron ese día la sangre, en la madrugada, pasaban las doce de la noche, no se escuchaba, era un silencio total en el hospital, horrible, un silencio, nada, no se escuchaba nada, era un silencio, era un eco, un silencio, y así era algo, algo extraño, entonces, yo con el dolor que yo tenía, y me lo controlaban, solo medio dormía, entonces, a lo mejor se escucharon los pasos, pero muy, 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 muy raros los pasos, se acercaron, y entraron a la cama, cuando eso llegan a los pies, empiezan a decir, señora, señora, y abro los ojos, y yo, este, y, cuando miro a esa persona, en elante, y le digo, disculpe, te la moleste a esta hora, dice, pero, ¿sabe qué? dice, por su seguro, por lo que usted va a tener, necesitamos, a su marido, que esté presente, a su esposo, yo me le quedo viendo, y le digo, ¿cómo? dice, sí, necesitamos a su marido, digo, ¿estás seguro? dice, sí, y yo le digo, ¿pero por qué? dice, porque necesito estar aquí presente, y yo vuelvo a repetir, ¿estás seguro? dice, sí, digo, disculpe, no lo estará confundiendo con mi hijo, porque se llaman igual, no, su hijo es así, su esposo se llama así, le digo, sí, sí, tiene razón, dice, lo necesitamos, y yo me le quedo viendo al vigilante, y le digo, yo también lo necesito, dije, pero no lo puedo traer, dice, investigar, ¿en qué puesto? punto de contacto para presentarse, y le digo, no sé, ¿qué señora? Digo, el señor era alto, el guardia era alto, formido, y estaba güero, bueno, yo lo vi güero, la verdad, blanco el señor, no lo vi que se puso, rojo, naranjado, no sé, el color de pálido, qué color puedo decir, el señor me dice, no señora, no juegue con eso, no juegue con eso, señora, está segura de lo que, sí, mi esposo fue a decir, hace 14 años ya, o sea, tu esposo se fue a presentar ahí, tu esposo se fue a presentar ahí, no, entonces, este, pues, entonces ya, él se queda, prácticamente, pues, sacado de sí mismo, el guardia, entonces, ya me pide disculpas, me dice que vuelva a dormir, y bla, bla, entonces, yo, respiro profundo, y digo, gracias Dios, porque sé que todo de aquí para adelante, serán buenas noticias, de ratito, no te miento, como a los, no sé, no te puedo decir la noción del tiempo, pero no pasó mucho tiempo, entra un médico, eso sí, recuerdo, era un médico muy, muy, muy guapo, muy guapo que estaba, entonces, me dice, señora, me despide a tu madre, y lo, te acciono, le digo, sí doctor, le digo, me van a volver a hacer estudios, porque me hacían estudios todo el día, toda la noche, a todas horas, me dice, no madre, te traigo noticias, le digo, sí, dice, acaban de llegar tus resultados de las biopsias, dice, y todo salió negativo, dice, no tienes cáncer madre, digo, en serio doctor, en serio, no tienes cáncer madre, dice, y el niño me dice, yo le digo a él, al doctor, y como doctor, dice, tú te lo puedes explicar madre, le digo, no, dice, nosotros tampoco, dice, lo que tú tienes, tu cuadro, tú, todo lo que, tú traes ahorita, dice, espero que esto fuera algo, algo definitivo, definitivo, me dijo, definitivo, dice, dice, ahora descansa, tranquila madre, mañana entras a cirugía, y todo va a pasar, nomás era de quitarte el tumor, nomás era de quitarte el tumor, no tenía nada malo, no Julio, no me quitaron solo el tumor, al día siguiente llega el doctor, bueno, si me lo quitan, y entonces, si me lo quitan, al día siguiente llega el doctor, entra a cirugía, pero antes de entrar, me dice el doctor del cuadro, me dice, ¿sabe qué señora? dice, su tumor era esto, arriba de su tumor trae, trae una pequeña infección, la la la, dice, vamos a quitarle el tumor, vamos a quitar todo, todo, todo lo que es, ovarios, todo, todo, entonces, me querían hacer la cirugía láser, pero por un papel, que no llevé, no se pudieron, le dijo entonces, el doctor, lo voy a abrir señora, porque si no, dijo, porque no tengo otro, no se pudo hacer la láser, le digo, no importa doctor, usted quítame lo que traiga, aunque sea con machete, tijeras, pero cuéntelo, porque yo no quiero sufrir, entonces, entro a cirugía, entré a las 10 de la mañana, Julio, salí 11, 12 de la noche, una cirugía, más de 11, 12 horas, y todo un día, me la quedé dentro del quirófano, entonces, ya, entonces, yo recuerdo que, estando en el quirófano, se me pasó la anestesia dos veces, se les pasó, se me quitó, yo desperté, porque me dormieron toda completita, pero la última vez, que me pusieron otra vez anestesia, yo estaba entre que dos, mide y despierta, empecé a vomitar, yo recuerdo que yo gritaba, estoy vomitando, me estoy vomitando, según yo gritaba, en mi subconsciente, pero recuerdo que alguien pasó, y me limpió mi boca, me limpió, porque yo sentí que estaba vomitando, entonces, escucho a lo lejos, muy a lo lejos, que dice, se estaba vomitando, entonces, dice, se está despertando, tenemos que ponerle más anestesia, y le dicen, yo no se puede, si le ponemos más anestesia, se nos muere, pero era una voz, allá a lo lejos, pero si entendía, entonces, yo, yo giré mi cabeza, Julio, yo sentí una paz, una tranquilidad, empecé a sentir, yo recuerdo que ya, y si escuchaba las voces del médico, que decía, que se dieran prisa, porque ya la anestesia, yo ya estaba sintiendo, y si, sentí cuando estaban cortando lo último, sentí cuando estaban cociendo, sentí todo eso, entonces, yo giró mi cabeza, y miro, una ventana grandísima, y una puerta, pero la puerta estaba abierta, y pues ya sabes, los hospitales, la mayoría de las ventanas, los cristales, las ventanas de puro cristal, volteo, y había un jardín tan bonito, Julio, hermoso, un jardín hermoso, pero cuando vuelvo a reaccionar, estaban, yo nada más miraba, de la cintura para abajo, a fueras personas vestidas de azul, todo de azul, de azul, pantalón azul, también como un mandil azul, las botas eran azules, y miro esa puerta abierta, el jardín, ese jardín, un hermoso, hermoso, un cielo hermoso, un cielo hermoso, había unas palmas, tan bonitas Julio, muy hermosas, pero lo raro, era que yo los miraba, en círculo, y tomados de las manos, entonces, yo fue lo que vi, salí de la cirugía, te digo como las doce de la noche, yo no recuerdo ni el tiempo, cuando yo ya salgo, yo ya estoy consciente, yo ya no tenía rasgos de anestesia, me pasan al cuarto, entonces ya, pasó toda esa noche, al día siguiente, lo que empieza uno, a como que están en sus cinco sentidos, yo le platiqué a mi mamá, y me dice a mamá, ¿estás segura? Y yo digo sí, dice, ¿estás bien segura de lo que dices? Le digo sí, dice, ¿sí sabes dónde está el quirófano? Le digo, no, yo no recuerdo, dice, no pudo, no pudiste saber, no pudiste ver el cielo, le digo sí, digo, las palmas estaban grandes, le digo, las palmas estaban, dice, mi mamá pocas veces me dice, hija, me dice hija, el quirófano está en, ese quirófano te llevaban a mí, me dijeron, que está en el sótano, ¿cómo? Dice, sí, dice, no pudiste ver un cielo, dice, otra, dice, no pudiste ver un jardín, dice, mucho menos un jardín, y que tú, en un quirófano, y que tenga la puerta abierta, dice, se contamina, y yo, no, sí, dice, no, está sin mal, no, sí lo vi, sí lo vi, entonces, estaba ahí platicando ya, así quedó, entra el doctor ya a decirme, que si me levantaba, no podía ir, y bla, bla, viendo que me iba a quedar una semana hospitalizada, entonces yo le digo, que si me puedo levantar, ¿qué pasaba? Me dijo, si tú de verdad te puedes levantar, te vas al baño, te caminas, no te mareas, yo te dejo ir mañana, ahorita me paro doctor, pero antes de eso me dice el doctor, necesito que te cuides mucho madre, le digo, ¿por qué doctor? Dice, tu cirugía, todo lo que te quitamos, dice, no te puedo decir cómo, dice, pero, no eres una persona, para que estuviera con vida, yo, doctor, dice, de verdad madre, dice, no, dice, te quité todo, y más de lo que tenías, dice, y mira, entonces yo me imaginé, que me lo iba a enseñar, y me enseñó por fotos, Julio, cual sorpresa, es que yo miro lo que me quitan, parecía un bebé, un bebé encarnado, más un bebé, y a un bebé, lo mirabas, tú tenía la forma de un bebé, entonces yo dije, doctor, es un bebé, me dice, no, y me enseñé la otra foto, donde lo abrieron, y era puro trozo de carne, como carne, y yo, y el doctor me mira extraño, me dice, no sabes, dice, cuánto tiempo tienes tú con esto, le digo, no, dice, qué molestia sentías, le digo, nada, dice, cómo, digo, no, doctor, la verdad, no, no le puedo explicar, dice, si tú no me puedes explicar, cómo te sentías, para yo tener un diagnóstico, cómo quieres que yo te dé a ti, un diagnóstico, del por qué, si es con vida, dice, todo, entonces, Julio, yo soy un milagro, gracias a Dios, sigo viva, no te puedo explicar, cómo, porque no lo sé, pero es lo que sí sé, es de que, Dios me quitó eso, de, de no pasar por un cáncer agresivo, de no, de todo, me quitaron una bola de pus, me quitaron todo, me quitaron, no sé cuántos kilos, los de, ahora sí que yo siempre les digo, que me hicieron la lipo gratis, porque, me quitaron, no sé cuántos kilos de grasa, que cubría todo eso, de mi estómago, y estoy viva, Julio, gracias a Dios, estoy viva, qué bueno eso, entonces, sí existen los milagros, solamente, que es de que, te analices tu vida, y veas lo que en tu vida, ha pasado, que no tiene explicación, pues gracias, ahí por platicar, Lupis, sí, muchas, muchas gracias por compartirlo, este, desafortunadamente, ya se nos acabó ahorita el tiempo, no sé si quieres mandar saludos, quieres comentar algo más, no, no, solo gracias, y bendiciones a todos, te digo, estoy pendiente, te tengo una historia pendiente, que te debo, y te lo voy a enviar, y te lo voy a enviar, que te debo, que te debo, y te debo,